Vete ya chiquitita Así suena alguien de león Vete ya Si no encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones cuando runda por tus labios Sabes que mi cuerpo no te excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Continuar con la mentira de una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no encuentras Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones cuando runda por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Continuar con la mentira de una relación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Y ahí te va chiquitita Si suena Ángel de león ¡Suscríbete! Número de león